desde ahora las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo, el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos. De cinco a seis de la tarde. De lunes a viernes. A través de pasiones latinas radio tv punto com. Y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey. No te lo puedes perder. En la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. La hora de Polo Rey. Claro que sí, claro que sí. Eso es así. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra mi gente linda en este guapachoso espacio? La hora de Polo Rey y sus invitados. Ya estoy aquí en vivo desde Concord, California. tu amiga y servidora Elizabeth Bautista, sí, iniciando este Facebook Live, pero también mando saludos muy especiales a quienes me estaban escuchando, nos estaban escuchando, mejor dicho, por acá en triple W pasiones latinas radio tv punto com y en la aplicación tonín. Sí, pues desde ya desde las cinco de la tarde ahí estábamos escuchando, sonando la música del señor Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato. Recuerda, esto es un guapachoso espacio patrocinado por Robles Family Show Day Care en Los Ángeles, California. ¿Cómo se encuentra mi gente linda en diferentes partes del mundo? Yo espero que muy bien, pues yo aquí con bastante frío en vivo desde Concord, California, pues recuerda que ya cambió la hora, ya cambió la temporada, ahora ya ya hace frío, ya no hace calor. Así es que vamos a deleitarnos con la música del señor Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato. Ayer por motivo motivo del Día de los Veteranos no estuvimos aquí ni en Pasiones Latinas, ni en el micrófono, ni la música, ni nada, pero hoy aquí estamos ya listos, listas para darle con todo y por todo. ¿Dónde estás mi gente linda? Déjame tu comentario por acá en Facebook Live y claro que yo voy a regresar a leer tus comentarios y este tema. ¿Dónde estás? Polo Rey de Valle de Santiago, Guanajuato. Además, muchos temas más que vienen en esta hora musical con el señor de la cumbia, el señor más cumbiambero, suena así. ¿Dónde estás mi gente? Déjame tu comentario. Gracias. Y llega nuevamente Polo Rey. Desde Valle de Santiago, Guanajuato. Otra vez salgo en busca de un sincero amor. Tengo fe que hoy mi suerte sea mucho mejor. Tengo que vencer hasta mi soledad que me hace mal y hasta me hace llorar. Hoy vestido solo con mi voluntad de encontrar a alguien que amanezca igual. Eh, 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 una rosa que de regalar a, 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 a la mujer que me guste y me haga suspirar. La ilusión invade aquí en mi corazón de encontrar ahora una buena razón. Tiene que saber que no quiero jugar. Aborrezco todo lo que sea maldad. ¿Dónde estás, vida mía? Dime, ¿dónde estás? Que me muero de ganas de tus labios besar. ¿Dónde estás, vida mía? Dime, ¿dónde estás? Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. ¡Ja, ja, ja! ¡Rosa bonito! Y que se pase la mano en sabor. ¡Afirmativo! 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 Una rosa que de regalar a, 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 a la mujer que me guste y me haga suspirar. La ilusión invade aquí en mi corazón de encontrar ahora una buena razón. Tiene que saber que no quiero jugar. Aborrezco todo lo que sea maldad. ¿Dónde estás, vida mía? Dime, ¿dónde estás? Que me muero de ganas de tus labios besar. ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me han muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me han muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me han muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y regresamos nuevamente, con el sabor y el ritmo, de Polo Rey, de Valle de Santiago Buena Cuatro, no lo olvides. Vámonos todos de París, el antrón se está llenando, las chicas están bien buenas, y todas se están bailando. Mue, mue, mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita como una culebrita. Mue, mue, mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita como una culebrita. Mue, mue, mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita como una culebrita. Mue, mue, mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita como una culebrita. Bueno, y el sabor está aquí, con Polo Rey, para todas las chicas, que vuelan rico. Mueve con sabor, Sur y Centroamérica, y México. Mue, mue, mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita como una culebrita. Mue, mue, mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita como una culebrita. Bueno, este es el estilo de Polo Rey. ¡Se va! Mue, mue, mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita como una culebrita. Mue, mue, mueve cinturita, con, con, las manos arriba, dando una vueltecita como una culebrita. Mue, mue, mueve cinturita, con, las manos arriba, dando una vueltecita como una culebrita. Claro que sí, regresamos, regresamos Porque aquí estoy, aquí estoy con mi gente linda En vivo desde Concord, California Cómo se encuentran todos en esta guapachosa tarde Correspondiente a martes Uy, uy, para los supersticiosos Hoy es martes 13, a ver por allá atrás ¿Por qué no me habían dicho que hoy es martes 13? Con razón la gente no quiere salir de casa Pues sí, es martes 13 Bueno, ¿yo qué puedo decir? Yo no digo nada Mejor dicho, bueno Voy por acá para saludar a mi gente linda Que está conectada en Facebook Live Y recuerda que cuando no me escuchan en Facebook Live Cuando no me ven por acá Pueden entrar fácilmente a www.pasioneslatinosradiotv.com Y también en la aplicación Tunin Así es que ya lo sabe mi gente linda Y voy por acá con los comentarios Gracias por estarme acompañando En esta guapachosa tarde Tarde nublada, tarde fría Tarde llena de humo también Pero muy guapachosa Con el señor Polo Rey de Valle de Santiago Guanajuato Chuy Martínez, saludos Donde quiera que se encuentre Muchas gracias por estar en sintonía Felipe Maldonado, saludos Mariachi Galleros, saludos también Ángel García, saludos Juanita Virrey, por allá creo que en Washington Saludos hermosa mujer originaria del estado de Michoacán Muchas gracias También está A ver, por allí está un gran señor Muy especial para nosotros Y para toda nuestra gente El señor Freddy Aguilar Saludos, saludos Muchas gracias por estar por allí También está presente Raúl Solorio Muchas gracias Héctor Jesús Hinojosas Salazar, saludos Gerardo Andrade, saludos Frank Rincón, saludos Luciano Lima El señor Luciano Lima Que es hermano de Marina Molina Acá en Concord, California Saludos, muchas gracias por estar allí Lucero López Hermosa por allá No sé muy bien en qué área Pero por acá en ese En el norte de California Lucero López Originaria por allí A ver, a ver ¿De dónde? ¿De Sonora? Sí, no me equivoco De... Tú me sacas del error No recuerdo exactamente Pero qué más da Saludos y muchas gracias Por estar en sintonía Mari Ganivet Precioso saludo Mi paisana Mari Ganivet Saludos también por ahí En el área de Los Ángeles California Muchas gracias por estar por allí Presente Y bueno A ver ¿Dónde más? A ver El señor Pedro Reyes López Quien es hermano de Polo Rey Ahí está también presente Saludos Muchas gracias Y dice Luciano Lima Dice El señor Luciano Lima Dice Buenas tardes Saludos para toda la raza Claro que sí Ya lo están escuchando También está por allí La Bamba East Bay Saludos a los de la revista La Bamba East Bay Saludos Muchas gracias Inés Serrano Señora Inés Serrano Muchas gracias Gracias y saludos Saludos siempre Así es que bueno También Saúl Acosta está por aquí Muchas gracias Alfredo Salamanca Saludos Raymundo Regalado Saludos Marina Molina Hermosa Aquí en Concord California Ahí está también Saludos Alex García Saludos José Luis Alonso Saludos Lupe García La señora hermosa Lupe García Que ya estuvo por aquí Visitándonos en Pasiones Latinas Muchas gracias Saludos ¿Quién más está por allí? Dice saludos amigos Claro que sí Mi reina hermosa Muchas gracias También está nuestro amigo Netflix Netflix Rio Por allá en la Florida En Miami Por donde Como se diga Bueno por ahí está Saludos Muchas gracias Muchas gracias Por estar pendiente Y presente Y bueno Vámonos con más música En este guapachoso espacio ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué te parece si nos vamos Con una rica ensalada de nopales De lo más nuevo Del álbum Más reciente Del señor Polo Rey De Valle de Santiago Guanajuato Sí claro que sí Aquí está ensalada de nopales Y además le encanta A Shania Robles Viene esa ensalada de nopales Y un tema más Ya regreso con ustedes Mi gente El micrófono Además no te olvides Que me puedes llamar Al 925-349-4173 Nuevamente 925-349-4173 O deja tu comentario Muchas gracias Ya regreso Y ahora sí Viene el saborcito de té Valle de Santiago Guanajuato Con mi comida favorita Ensalada de nopales Y la tuya Hoy vengo a presentarles Mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres Pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles Mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres Pero para mí está rica Hoy vengo a confesarles Algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho La ensalada de nopales Hasta mi novia come ensalada de nopales Y que en los parties Saiga ensalada de nopales Y que siga el sabor Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres Que aunque digan que es de pobres Pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles Mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres Pero para mí está rica Hoy vengo a confesarles Algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho Pero a mí me encanta mucho La ensalada de nopales Con unas tostaditas ensalada de nopales con unas tortillitas ensalada de nopales con unas cervecitas ensalada de nopales con una carne asada ensalada de nopales con queso y tortillitas ensalada de nopales con unos pijolitos ensalada de nopales hasta mi novia come ensalada de nopales y que en los Parisaiga, ensalada de nopales. Bueno, y ahora como siempre, pasándome de sabor. Y este es el estilo de Polo Rey. Arriba, 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 arriba. Fuera la depresión, con Polo Rey. Muévelo, chiquilla. Con unas tostaditas, ensalada de nopales. En una carne asada, ensalada de nopales. Con unas cervecitas, ensalada de nopales. Y que en los paris salga, ensalada de nopales. Bueno, y esto se acabó. Hasta la vista. Optimativo, pareja. Seguimos con el sabor. Uno, Rey. Para que lo goces. Venga. Venga. El baile del pescadito es un baile sensacional. Se le baila mediaíto y sin perder el compás. Hay que mover la colita como lo hace el pescadito. Es un baile original porque se baila muy rico. Si lo quieres sorprender, ven y sigue este pasito. Ya pero debo ver la cola como lo hace el pescadito. Todo lo que va llegando, hay que mover la colita. Si lo mueves bien sabroso, se te mira muy bonita. Qué rico baila mi gente. El baile del pescadito. Yo tan solo de mirarte. Ya siento que me derrito. Qué rico baila mi gente. El baile del pescadito. Yo tan solo de mirarte. Ya siento que me derrito. Síguela gozando para toda la racía chiquilla. El baile del pescadito es un baile sensacional. Se le baila mediaíto y sin perder el compás. Hay que mover la colita como lo hace el pescadito. Es un baile original porque se baila muy rico. Si lo quieres sorprender, ven y sigue este pasito. Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito. Todo lo que va llegando, hay que mover la colita. Si lo mueves bien sabroso, se te mira muy bonita. Qué rico baila mi gente. El baile del pescadito. Yo tan solo de mirarte. Ya siento que me derrito. Qué rico baila mi gente. El baile del pescadito. Yo tan solo de mirarte. Ya siento que me derrito. Y se me sigue pasando la mano en sabor. Afirmativo. Afirmativo, pareja. Yo tan solo de mirarte. El baile del pescadito es un baile sensacional Se le baila mediaíto y sin perder el compás Hay que mover la colita como lo hace el pescadito Es un baile original porque se baila muy rico Y bueno, bueno, ahí estuvo sonando el baile del pescadito ¿Cómo está mi gente linda? Bueno, ¿lo volvemos a escuchar? Claro que sí, vamos a ponerlo por allí como fondo musical El baile del pescadito Bueno, ¿qué dicen? ¿qué dicen todos? En esta tarde fría, fría tarde de martes 13 Ay sí, de verdad Bueno, pues ¿qué puedo decir? Martes 13 de noviembre Y pues ¿quiénes son alérgicos al martes 13 o a los viernes 13? No sé por qué, pero bueno Vamos a continuar con la música Vamos a continuar, sigue sonando por allí los pescaditos Y yo sigo por acá para leer tus comentarios Espero que se encuentran muy bien en esta tarde Aquí en diferentes partes del mundo También a nuestra gente que nos escucha en www.pasioneslatinasradiotv.com Y en la aplicación TuneIn Y más tarde no te pierdas por favor Desde la línea de Carmen Con el licenciado Mauro Huerta Que por cierto está presentando muy buenos temas Además, además, además Bueno, tengo compañía por aquí Ya le dijo Ni siquiera dijo hola a la cámara Bueno, ya más al rato se los presento Gracias, gracias Eso significa que como dicen No estamos solos Siempre en compañía Voy por acá para leer los comentarios A ver, a ver, a ver Que no se me pierdan Dice por allí Netflix Dice saludos, feliz tarde Claro que sí, amigos Saludos para ti también por allá en la Florida Donde quiera que se encuentre Bueno, Fer Alcalá también está por allí Saludos, muchas gracias Juanita Olague Mi queridísima Juanita Olague Allá en Manteca, California Dice hola, saluditos Elizabeth y Polo Rey Bendecido martes Claro que sí Igual para ti mi reina Gracias por ese siempre apoyo También está Raimundo Trejo Saludos Donde quiera que se encuentre Juanita Olague Dice video compartido Sí, sí, sí Ya nos llegó la notificación Y muchas gracias Viejón Cortés Saludos También está por allí Mi otra página De Tamales Tamales Guajarocho Saludos Saludos, muchas gracias Para quienes se andan asustando O mejor dicho No quieren aceptar Esa invitación de amigos Que les envié Ya después les explico Y dice Juanito Olague Me pones mis canciones Por favor Claro que sí mi reina Yo te las pongo Con mucho gusto Alma Roche Está saludo Está también por allí Le mando saludos muy especiales Se me lengó la traba Se me trabó la lengua Isaías Luébano Saludos también Rosenda Salazar Viramontes Hermosa saludos Muchas gracias Por estar por allí El señor Silvino Valentines Por acá en el área De Concord, California Saludos Y dice Rosenda Salazar Viramontes A ver qué dice Señorita Bueno Buen día Saludos Claro que sí mi reina Saludos a ti también Por allá en Los Ángeles, California Muchas gracias Por estar en sintonía Y bueno Vámonos Vámonos con música Para empezar Te confieso Sí, te confieso Así se llama Uno de los temas Que le encantan A Juanito Olague Así es que Juanito Olague Te confieso ¿Y cuál más? Coqueteando Claro que sí El mujeriego Tú déjame saber Yo con gusto Estoy para complacerte Así es que aquí está Te confieso También vamos A programar Coqueteando Y el mujeriego Además Ya vienen los temas De Shania Robles La patrocinadora oficial De este precioso programa A la hora de Polo Rey Y sus invitados Así es que Ahí está Te confieso Polo Rey Del De Valle de Santiago Orocuato Él es la voz Y es la inspiración En este tema Así es que bueno Vamos a escucharlo Gracias Y ahora sí Con cariño para ti Chiquilla Bájate a mí Bájate a mí Sí Hoy te confieso Que me enamoré de ti Desenteré todo el mundo Lo que yo siento por ti Las estrellas y la luna Te quisiera regalar Te quisiera regalar Pero no tengo fortuna Mi vida te voy a dar Si Hoy te confieso Que me enamoré de ti Desenteré el mundo entero Lo que yo siento por ti Óyeme Polo Rey Si Hoy te confieso Que me enamoré de ti Desenteré todo el mundo Lo que yo siento por ti Me recuesto entre tus brazos Y en mi mente nada más Eres estrella lejana Pero un día te he de alcanzar Si Hoy te confieso Que me enamoré de ti Desenteré todo el mundo Lo que yo siento por ti Un cariño para todas las fans Del mundo entero Bueno, y ahora vamos a bailar Pero coqueteando Si Gonzalo Mi pasito aquí Yo he de alcanzar Y ahora vamos a bailar Yo he de alcanzar Y ahora vamos a bailar Y ahora ya vamos a bailar Un pasito aquí y un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Si eras un loquito para impresionar, el pelo en la cara te dejas caer Mira qué manera de querer hallar, un amor que en serio te llegue a querer Un pasito aquí y un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Y síguela gozando, Centroamérica y Sudamérica, y mi México querido Un pasito aquí y un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Tu caminar es muy provocativo, a los que miran ese rasoquito Mira nomás qué dulce menadito, y desoír el famoso silbidito Un pasito aquí y un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Y así se baila, con saborcito Y si te pasas la mano el sabor, afirmativo Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Tu caminar es muy provocativo, a los que miran ese rasoquito Mira nomás qué dulce menadito, y desoír el famoso silbidito Un pasito aquí y un pasito allá, siempre vas moviéndote en tu caminar Un pasito aquí y otro más allá, y no para nunca tú de coquetear Coqueteando 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 Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Polo, no lo puedo negar Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Polo, no lo puedo negar Me estima el hombre y me quiere la mujer Hasta los niños me quieren conocer Me estima el hombre y me quiere la mujer Hasta los niños me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero terpalzón Güeras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero terpalzón Güeras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de drogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no me hago de drogar Polo, Polo te quiere conquistar Si chaparrita no me hago de drogar Polo, Polo te quiere conquistar Si estás grandota, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es esta güerita, no me hago de rogar Dios habla, mi reina Este saludito se basta El Distrito Federal ¡Vuela! Yo a las mujeres las quiero tan falsón Fueras morenas, también las de color Yo a las mujeres las quiero tan falsón Fueras morenas, también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita, no me hago de rogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si está güerita, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es grandota, no me hago de rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es traguerita, no me hago del rogar Polo, Polo, te quieren conquistar Si es morenota, no me hago del rogar Bueno, pues ahí viene el estilo y un homenaje A los grandes, a mi acapulco tropical Salud a Walter Un poquito a Polo Mío De Polo Rey Para todo el mundo De Sur y Centroamérica Y venga A ver nena, como lo bailas tu Eso, 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 eso Bueno, pero me faltan los niños, eh Arriba los niños, todos los niños del mundo Eso, eso, no, chiquitillos Eso, así mero bebes Polo, Polo, te quieren conquistar Si es chaparrita, no me hago del rogar Polo, Polo, te quieren conquistar Si es morenota, no me hago del rogar Polo, 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 te quieren conquistar Polo, Polo, te quieren conquistar Polo, Polo, te quieren conquistar Si es morenota, no me hago del rogar Y se me sigue pasando la mano Ya levantaron la mano A ver, que comenten Que levanten la mano No, bueno, yo no No intento investigar nada Solamente, pues, la canción dice Saludos para todos los mujeriegos Dice Polo Rey Incluyéndolo a él Bueno, pues vamos por acá A ver quiénes más Quiénes más están por allí En esta guapachosa tarde Correspondiente a martes 13 de noviembre Del 2018 Ya casi se va el año Y bueno, yo continúo aquí, sí, en vivo ¿Por cuánto tiempo más? Bueno, tenemos todavía 26 minutos Así, no, 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 23 minutos Así hay que aprovecharlos También quien ya anda por allí Es mi amado cantautor Jorge Aguilar Saludos y muchas gracias por los corazones Y por el corazón también Bueno, a ver, a ver, a ver Quién está por allí Alma Rocha Saludos, saludos hermosa También el señor Isaías Luébano Saludos, donde quiera que se encuentre Rosenda Salazar Miramonte Silvino Valentínez Hoy había mencionado A ver, quién más dice Dice Juanita Olague Gracias, linda Bueno, espero que sí hayas gozado tus canciones Saludos, 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 saludos Aquí está, aquí está, decía yo Mi amado cantautor Jorge Aguilar Saludos que anda por allí En San Leandro, California Como decimos en mi rancho Persiguiendo la torta Eso significa trabajar Echarle los kilos Pues a la vida Sí, para salir adelante Para, como dicen Para conseguir los frijoles Bueno, también saludos a Nicolás Mac López Saludos también a Turuleto Show Saludos Polo Rey, el creador y protagonista De este guapachoso espacio Anda por allí también Y dice saludos y bendiciones a todos Amén, igual nuestro amigo Polo Muchas gracias Igual saludos y bendiciones para ti Y bueno, para toda nuestra gente Que siempre nos Nos apoya Y que llevamos hacia los tres años Con este guapachoso espacio La hora de Polo Rey y sus invitados En vivo desde Concord, California Claro que sí Acá en Facebook Live De Pasiones Latinas Radio Online Y revista de tu amiga y servidora Elizabeth Bautista Así como también en www.pasioneslatinasradiotv.com Y en la aplicación TuneIn También está por allí un amigo Uriel Baltazar de Promociones Valdivia Saludos, muchas gracias Chiquis Córdoba Saludos, muchas gracias Y dice Juanita Olague Gracias Polo Rey Claro, también DJ Mario Bros Vargas Saludos, muchas gracias Y pues vamos a aprovechar el tiempo Vámonos con música ¿Por qué no? Sigue sonando por allí el mujeriego Para todos los mujeriegos Dice Polo Rey Dice Juanita Olague ¿Y qué te parece si nos vamos a ver ¿Dónde está esto que le encanta a nuestra gente también? A ver, a ver, a ver Ya escuchamos coqueteando A ver, ¿qué más? Mira, mira nada más Tenemos por aquí Tenemos este tema tremendo Que le encanta a Shania Robles Espero que ya nos esté escuchando Está por aquí Ojitos de Capulín Y cómprate un perro Después de eso Sigo con más temas para ustedes, mi gente Así es que vámonos, vámonos rápidamente Como dicen, porque aquí espantan También puedes llamar al 925-349-4173 Muchas gracias Como te quiero mi amor Dulce boquita, sabor a miel Bonito cuerpo, muy linda piel Ojitos negros de capulín Si vieras cuánto me hacen sufrir Cuando por suerte te veo pasar Te ves bonita hasta al caminar Tu hermoso pelo, qué bello está Pues con el viento se ve jugar Ya no me aguanto, ya no me aguanto Ya no me aguanto estar sin ti Como quisiera me hicieras caso Para tenerte juntito a mí ¡Ay corazón! Cuando por suerte te veo pasar Te ves bonita hasta al caminar Tu hermoso pelo, qué bello está Pues con el viento se ve jugar Ya no me aguanto, ya no me aguanto Ya no me aguanto estar sin ti Como quisiera me hicieras caso Para tenerte juntito a mí Y ahora sí, llego el sabor con polvo rey De buena parte para el mundo Lomenaje a Viva del mexicano Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Cuando salgo pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo dice Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que este perro le vigile a su mujer Y cada vez que sale para el trabajo Le llama por teléfono Mi mujer está allí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama ¿Y qué están haciendo perro? Dime, ¿qué están haciendo? Pero muévelo chiquilla Con sabor y ritmo Y para la racita chiquilla también Y todavía están allí Ya bebió mi whisky Hablando de mí Y están en mi cama Al ritmo de la cumbia de Polo Rey ¿Y qué están haciendo perro? Dime, ¿qué están haciendo? ¡Ja, ja, 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 ja! Que no pase por bobo, cómprese un perro, oiga mi consejo, cómprese un perro, a que sea En Chihuahua, cómprese un perro, oiga mi consejo, cómprese un perro, a que te lo cuente todo Bueno, esto se fue Y sigue el homenaje a Billy Bao, mirador de este tema, tema de Tracy Dos balas suavecitos Con Polo Rey, de Guanajuato para el mundo ¿Qué es eso? Dos balas suavecitos Bueno, y viene el estilo, desde Valle de Santiago, Guanajuato Polo Rey ¿Qué es eso? Dos balas suavecitos Dos balas suavecitos Bueno, y se acabó Hasta la vista Dos balas suavecitos Gracias Karina Así es que saludos ¿Y qué más? ¿Qué es eso? Saludos, saludos Al estilo de Polo Rey Al estilo de Polo Rey ¿Qué es eso? 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 Pues antes ¿Qué es eso? Dice antes Si La pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado Y a mi novia abrí la puerta Bueno, y ya que le iba abriendo yo la puerta a mi novia Dos tipos que estaban por allá en un segundo piso me gritaban Señor, señor La pizza, la pizza Y yo le contesté Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando Bueno, señores y señores Y viene el estilo de Polo Reggae Una puerta para el mundo Con mucho cariño La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando La pizza, la pizza Ay, de vez en cuando Bueno, y desde el país de las siete iluminarias Valle de Santiago Su servidor Polo Rey Una creación de un servidor Para la chica sexys Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia a la orilla del mar Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia a la orilla del mar Cuando alguna orilla llega La chica que baila bien sensual Cuando alguna orilla llega La chica que baila bien sensual Todos los hombres la miran Le aplaudan porque ella que sí sabe bien bailar Todos los hombres la miran Le aplaudan porque ella que sí sabe bien bailar Cuando alguna orilla llega La chica que baila bien sensual Cuando alguna orilla llega La chica que baila bien sensual Todos los hombres la miran Le aplaudan porque ella que sí sabe bien bailar Todos los hombres la miran Le aplaudan porque ella que sí sabe bien bailar Y bueno, precisamente en esto Va entrando, va llegando la chica sexy ¡Todo es una bulla! Te baile, te baile Una vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita Vamos Y que sigue el sabor Pero con ¡Bulbo! ¡Bulbo! Y es que ya pasan las horas Bailando la cumbia a la orilla del mar Y ahí estamos nuevamente ¡Bulbo Rey! ¡Amenaje a los Ángeles Azules! ¡Bulbo Rey! ¡Bulbo! 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 ¡Y muévelo! De Guanajuato para el mundo Valle de Santiago Guanajuato Polo Rey ¡Bulbo Rey! ¡Bulbo Rey! ¡Bulbo Rey! ¡Gracias! 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 Porque la vida nos puede cambiar en un celular No dependas de las cadenas que nos impone el sistema Comprende que solo se vive una vez No te enganches en el ayer y sueñar con tocar el sol Todo es posible con amor y tan solo vive Vuelo alto y mañana cuando ya llegue tu final No habrá arrepentimiento y descansarás Tememos tanto que al morir en realidad nunca vivimos Abre la vida, tus sentidos y vive Porque una gota del océano contiene lo mismo que todo el mar Aprende a vivir, aprende a luchar y vive No dependas de las cadenas que nos impone el sistema Comprende que solo se vive una vez No te enganches en el ayer y sueñar con tocar el sol No te enganches en el ayer y sueñar con tocar el sol Todo es posible con amor y tan solo vive Vuelo alto y mañana cuando ya llegue tu final No habrá arrepentimiento y descansarás Tememos tanto que al morir en realidad nunca vivimos Abre la vida, tus sentidos y vive Cuanto llega lejos, nadie puede cortar tu duelo Despegar los pies del suelo no es una locura Es un acto de valor en este mundo con sus prejuicios Que nos encadena a principios Pero ten el valor y se libre Vive Deja de llorar mi eterno insisto No insistas más con esto, por favor Olvídame, olvídate de esta relación Deja de llorar mujer, no insistas más con esto, por favor Olvídame, olvídate de esta relación Tengo tanto que agradecerte, pero hoy quiero decirte Que esa persona especial no eres tú Y que hoy me he vuelto a enamorar Tengo tanto que agradecerte, pero hoy quiero decirte Quiero decirte que esa persona especial no eres tú Y que hoy me he vuelto a enamorar Deja de llorar mujer, no insistas más con esto Por favor, olvídate de esta relación Deja de llorar mujer, no insistas más con esto, por favor Olvídame, olvídate de esta relación Tengo tanto que agradecerte, pero hoy quiero decirte Que esa persona especial no eres tú Y que hoy me he vuelto a enamorar Tengo tanto que agradecerte, pero hoy quiero decirte Que esa persona especial no eres tú Que esa persona especial no eres tú Y que hoy me he vuelto a enamorar Tengo tanto que agradecerte, pero hoy quiero decirte Que esa persona especial no eres tú Que esa persona especial no eres tú Y que hoy me he vuelto a enamorar Tengo tanto que agradecerte, pero hoy quiero decirte Que esa persona especial no eres tú La persona especial no eres tú Que esa persona especial no eres tú Y esto es para ti Con todo mi amor A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio Y que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en Coyangá A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerra imprensible A ti luchadora incansable A ti mi amiga constante De todas las horas Tu nombre es un hombre común Como las margaritas Siempre en mi boca presencia Y constante en mi mente Y pensé tanto alarde Esa mujer de quien hablo Vestida mi amiga agravio Su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio Y que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en Coyangá A ti rosa fresca de abril A ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y parece tanto alarde Esa mujer de quien hablo Vestida mi amiga agravio Su nombre es mi madre Y todo mi amor Basta donde quiera que tú estés Te extraño mucho Mucho Mamá Mamá Si ya te perdí Y muchos más El CD más reciente de Netflix Búscalo en Amazon Apple Music Spotify Y 90 tiendas más Netflix Sentimiento y sabor Mi memoria de celos Me llenaba de rabia Al pensar en que... Esta canción va dedicada a todas mujeres mentirosas como tú Ayer me dijiste que me amabas Y que nunca me ibas a dejar de querer Pero fácilmente comprobado Cómo te besaban con el que fue tu ser Pues ahora no me importas para nada Porque siempre sigues con él Sin embargo tú me dices que me amas Pero no te puedo creer A pesar que tus palabras se las lleve el viento No te guardaré ni un reloj Y en vez de maldecirte mejor me adiós Y un día me darás la razón No pienses jugaré Aunque vengas con explicaciones No te creo mal Pues ahora no me importas para nada Porque siempre sigues con él Sin embargo tú me dices que me amas Pero no me importas Pero no te puedo creer A pesar que tus palabras se las lleve el viento No te guardaré ni un reloj No te guardaré ni un reloj Y en vez de maldecirte mejor me adiós Y un día me darás la razón Ya no mientas más Y guardemos la distancia No pienses jugar Aunque vengas con explicaciones No te creo más Ya no soy el mismo de antes Este es Netflix Pues ahora no me importas para nada Porque siempre sigues con él Sin embargo tú me dices que me amas Pero no te puedo creer A pesar que tus palabras se las lleve el viento No te guardaré ni un reloj Y en vez de maldecirte mejor adiós Y un día me darás la razón Y en vez de maldecirte mejor adiós Y en vez de maldecirte mejor adiós Y en vez de maldecirte mejor adiós Sabemos que nacimos para morir Y en vez de maldecirte mejor adiós Pero la vida es muy triste sin ti Desde que ya no estás aquí Desde que ya no estás aquí Y en vez de maldecir mejor adiós